Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! Y como vieron en el título, hoy vamos a tener un haul de mis regalos de cumpleaños. Bueno, la verdad, la mayoría de cosas me las compré yo, como un regalo de mí, para mí. Y otras, obviamente, me las regalaron. Y como tal vez alguno de ustedes sabe, que me sigue y me quiere y me adora, cumpleaños el 8 de agosto. Y bueno, pues eso. Vamos a ver las cosas que compré, las que me dieron. Por cierto, hoy no estaba nada lista para grabar un video. Miren mi pelo. Está súper horrible, pero es que está lloviendo muchísimo. No vale la pena ir al centro de belleza. Pero estaba acompañando a Wisi hoy. Incluso alguna de estas cosas la compré hoy. Y nada, llegué y me puse a grabar de una vez. Así que perdonen mi facha. Si estoy fea, sí lo sé. Pero simplemente quería hacerles este video. Y sé que yo siempre hablo demasiado para introducir las cosas. Mejor comencemos. Y bueno, la tienda a la que entré ahorita fue a Verska y me compré estas medias. En verdad yo quiero las que son adidas, que tienen el logo de adidas, que son súper clásicas. Pero todo lo clásico está de vuelta. Y bueno, pues realmente no fue que no la encontré, porque tampoco fue que la busqué. Vi estas, estaban muy económicas. Traían dos. Estas son de las que van un poquito más arriba. Bueno, un pocote. Más arriba. Y son especialmente para utilizarla con unos tenis que me compré. Y sí, estoy súper emocionada por eso. Otra cosa que me compré fue unos accesorios en Verska. Que son estos. Estoy también obsesionada con estas cadenitas. Miren que ahora no tengo ninguna. Porque se pusieron feas las que tenía. ¿Recuerdan el haul de accesorios chinos? La mayoría se dañaron. Entonces, obviamente son súper baratos. Sabía que iba a pasar. Me compré este set que trae, déjenme ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Por el precio de 13 dólares. Lo cual me pareció súper económico. Y también me compré esta otra. Realmente yo quiero esto para hacer como capas. ¿Saben? Cuando te pones una aquí más corta, una más larguita. Y así, así, así. Y estaban muy económicas. Ya sé que esto es desechable. O sea, cuando lo usas una, dos, tres veces. Tal vez si sudas, se ponen fea. Entonces, nada. Lo compré bajo mi propio riesgo. Lo siguiente que tengo aquí es... Esta es de Urban Outfitters. Y esta tienda en verdad me gusta muchísimo. Es una gorra de la marca Fila. Realmente tampoco es mía. Esta es de Wisi. Lo que sí es mío es esto. ¿Recuerdan que les acabo de decir que todo lo clásico vuelve? Ha vuelto lo Fila. Y sé que muchos van a encontrar estos tenis horribles. Yo sé, yo también lo encontraba medio feíto al principio. Pero ahora me encantan. Son en este estilo que se llaman chonky. Chonky, sí. Como medio altito. Y estos son blancos así enteros. Me gustaron bastante. Y son muy clásicos en verdad. Creo que combinan con todo. Y sé que está un medio feíto. Pero tan de moda. Y no porque estén de moda. Hay muchísimas cosas que están de moda y no me gustan. Pero en verdad tengo que decirlo. Que estos tenis me están gustando muchísimo últimamente. Tengo ya varios en este estilo. Y quería como que unos blancos que fueran clásicos. Y que mejor que unos tenis Fila clásico blanco. Lo siguiente que tengo por aquí es de Sephora. En verdad me corté súper bien en Sephora. Entré y compré lo que iba a comprar y ya. Por cierto. Esto lo entré aquí para mostrárselo. Pero obviamente no es de Sephora. Esto es de la marca MAC. MAC. No lo venden en Sephora. Pero quería mostrarles. Les voy a enseñar algo. Déjenme voltearme y buscarlo. Es este corrector. Este corrector a mí me fascina. Es el que tengo puesto ahora. Me pongo este corrector. Cuando no me quiero como que maquillar. O sea me quiero sentir libre. Me pongo un poquito. Y ya. No me pongo base. No me pongo absolutamente nada. Y no se siente nada pesado. Bueno el punto es que miren. Ya se está acabando. Y fui a buscarlo. Y me dijeron que esto está descontinuado. Lo cual me dolió demasiado. Así que recomienden mi otro corrector. Que sea de cobertura más o menos mediana. Y que se sienta ligero. Porque en sustitución me vendieron este. Que en verdad no me gusta mucho. Miren. Tiene una varita para empezar como si fuera de lip gloss. En serio. Súper chiquita. Por lo tanto. Personalmente. Siento que es incómoda. Por otro lado. Este corrector. Tiene 10 ml. Y hace bastante tiempo. En verdad. Lo compré. Por eso está descontinuado. Está. Me costó 20 dólares. Y este me costó 26. Y solamente tiene 5. O sea yo siento que está un robo. La mitad. Y siento que este no cubre tanto como el otro. Entonces no. No estoy muy feliz con esa compra. Y ando buscando otro corrector. Que sea como que para el diario. Así que please. Recomiéndenme alguno. Que ustedes conozcan. Porque lo necesito. 9-11. Y ahora sí. Vamos a pasar hacia afuera. Lo primero que tengo por aquí. Es este tónico. En verdad lo compré. Porque hay muchas beauty vloggers que yo sigo. Que dicen que esto es lo máximo. Y yo sé que esto está súper mal de mi parte. Pero yo no estaba utilizando tónico. Así que fui y compré este de Kiehl's. Que por cierto. Lo compré. En tamaño de viaje. Siento que el tamaño de viaje de ello está súper gigante. Es este. Para probarlo. Entonces luego sí lo compraré en el tamaño original. Siento que por el tamaño. Está barato. Creo que fueron como. 16 o 19 dólares. Creo que me costó. O más barato. No recuerdo bien. También de esta marca. Me compré la cremita de aguacate. Para el área de los ojos. Que en verdad tengo. Algunos días. Ya utilizándola. Y no sé que ustedes piensan de esto. Todo el mundo la ama. Yo personalmente. No. No me está gustando mucho. Por la razón. De que te la pones. Y como que es difícil difuminarlo. O sea. Como que se. No que se absorba. Porque después de un rato se absorbe. Es como arrastrarla. No sé si esto solamente me está pasando a mí. Es esta. Se ve así verde. Por dentro. Un verdecito como claro. Casi amarillo. No huele a absolutamente nada. Hidrata muchísimo. O sea. En verdad la crema es buena. Lo que no me gusta es la aplicación. Entonces. No sé. Cuéntenme ustedes. Si la han probado. Si le gusta. O si me la estoy aplicando de una manera mal. No sé. En verdad. No sé. Díganme ustedes. Algo sobre ella. Y por último. En Sephora. Compré esta máscara. Esto nunca puede faltar en mi vida. Es la máscara de Too Faced. La Better Than Sex. Mi pestaña era muy linda. Antes. Y cualquier máscara. Me funcionaba. Pero. No sé qué le pasa a mis pestañas últimamente. Miren. Chin se ven. En verdad. No sé. Si se me está cayendo la pestaña. O algo así. Estoy asustada. En verdad. Y. De Verska. Esto ya lo compré hace como 3. 4 días. En verdad. Esto no de hoy. El día de mi cumpleaños fue. Sí. Porque salimos de shopping. Este pantalón. Es color mostaza. Me gustó por eso. Me gustó mucho por el color. Y por la franja. Saben también. Que se me está haciendo difícil. Conseguir ropa. Que me quede bien. Qué situación. Siento que nada me queda bien. Y como que. No sé. Este me lo probé. Y me gustó como me quedó. Es de la nueva colección. Así que todavía. Incluso está en línea. Lo vi ahorita. Porque ordené algo. Que ese día me probé. Fueron unas botas. Y no estaban en mi size. Y bueno. Las ordené. En internet. Que sí las tenían. Y vi que lo tienen. También tienen este pantalón en negro. Y en verdad está muy lindo. Ya casi para terminar. Está esto. Créanme que hice mi mejor intento. No puedo trabajar empacando cosas. Soy muy mal en esto. Es algo que hace mucho. Yo quería. Y no es el mejor momento. Para haberlo obtenido. Porque no me lo puedo poner. Es una correa. Y es de la marca Gucci. Esta correa es como muy básica. Muy clásica. Y no sé. En verdad. Hace muchísimo tiempo que yo la quería. Y yo sé que le voy a sacar mucho, mucho provecho. Cuando ya sí pueda utilizarla. Es esta. Con las 2G. Que me gusta muchísimo. Luego. No sé. Me la probé. Más o menos. Y siento que. Tal vez el size más pequeño me hubiese quedado mejor. Pero bueno. Ya. No la voy a cambiar. Es esta. Que me gusta mucho. Me gusta mucho el color. Y yo sé que es lo más clásico del mundo. Pero. ¿Qué les puedo contar? Soy una mujer muy clásica. Vamos a intentar. Sacarla. Sin hacer desastre. Por favor. Y es esto. De Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. ¿Cómo se pronuncia esta marca? Es una cartera. Que viene así. Viene con esta bolsita. Y venía con todo esto puesto. Pero en verdad. Ya yo la saqué. Entonces. No soy nada buena empacando. Y bueno. Pues se mira de esta manera. El coso que trae. Y. Es lo más básico del mundo. Pero es la carterita que yo quería. Este es el modelo. Neverfull. Y este es el size medium. Lo tienen creo que entre size. Small. Supongo. Yo sé que está el medium. Y está el large. Pero yo sentía que el large. Era como que muy grande para mí. Y nada. Pues. Preferí esta. La escogí con el diseño rojo por dentro. Siento que se ve como que muy clásico. Muy elegante. Muy bonito. También la tienen con el color rosado. Pero me daba miedo como que se ensuciara. También esta trae. Esto aquí. Que viene siendo como un clutch. O algo así. Bueno. Realmente. Viene adentro de la cartera. Pero se puede sacar. Y yo planeo utilizarlo como clutch. Esto. Sí. Tiene un bolsillito aquí. Que creo que. Como que para salir de noche. Está muy muy cool. Y nada. Viene con este bolsillo aquí. Y en serio. Cabe de todo. De todo. De todo. Una de las razones por las que yo la quería. Es porque yo quiero que esta sea más o menos como que la pañalera de la bebé. O sea. Cuando tenga que salir así. Como que. Hecho las cositas aquí. Y vamos a andar como que muy bonitas. Ella. Bonitas. Bonita. Bonita. Es en plural como se dice. Vamos a andar bonitas. Ella y yo. Vamos a andar bonita. Ella y yo. No sé como se dice. Ayúdenme. Díganme allí debajo. Cómo se dice esa palabra. Señores. Eso ha sido todo por el video de hoy. No sé si lo dije al principio. Pero sé que seguramente vienen comentarios por ahí. Que estoy de presumida. Para nada. Absolutamente no. Simplemente quería compartir un poquito con ustedes. Sentía que los extrañaba. Y es un momento de pasarlo. Y mostrarles las cositas que me regalaron. Que me regalé. Entonces. Nada que ver con presumir. Por favor. No digan eso nunca. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerden que yo los quiero mucho, mucho, mucho. No olviden suscribirse. Regalarme un like. Y nos vemos por aquí en la próxima. Bye.